¿Qué es la delincuencia? En este caso a las corporaciones municipales para que sí implementen alguna estrategia que pueda ayudar a eliminar este tipo de atracos por parte de la delincuencia y que efectivamente si hay la necesidad de ellos sabrán cuál es el mecanismo, la estrategia que implementarán para que la ciudadanía no esté alterada en ese sentido. ¿Y conforme a la ley, si estarían facultadas la policía capitalina, por ejemplo, de meter a un policía encubierto en un autobús? ¿Qué es la delincuencia? Si puede ser alguna estrategia que pudiera apoyar y ayudar precisamente a combatir este tipo de delincuencia que apenas inicia, pero precisamente debemos de evitar hasta el momento. Gracias. 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 Gracias.